Entra Ariel de The Walking Conurban Ah, mirá como llega, pero te ganaste el cariño de todo Uno de los tipos que más sabe del conurbano A los invitados le vamos a hacer un test anti-gourmet Ariel, ¿comiste comida en pasos? Menú de pasos, he comido Ah, mirá, te cuéntalo un poquito Para mí no se puede venir a hacer este programa con hambre No, no, yo ya no lo estoy escuchando Yo no sé qué quiere decir Matías, pero... Yo quiero decir una cosa que me parece muy importante Me gustaría, ya que vos conocés gente en Veraza Presentar en la legislatura, cambiarle el nombre Para que sea Veraza sin tegui Ariel, querido, te vas a una isla desierta Y tenés que llevar tres comidas que vas a comer eternamente Veamos manteca y queso rallado Ay, ahí ya Jalo de virga, eso Pará, pará, y para tomar, ¿qué hay? Ah, el pico libre Es caliza libre Es una isla espectacular Es la isla ideal, boludo, al final Estás armando el paraíso No, 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 no...